Hola amigos, que tal, como estáis, buenas tardes, buenos días, buenas noches, por si acaso, aunque si es de noche y es tarde, amigo, vete a dormir, que mañana es otro buen día, vale Vamos a quitar mapita del territorio remoto, gente, he estado leyendo los comentarios ahora, un poquito así los comentarios por encima Y la verdad es que, gracias, la verdad, he estado leyendo los comentarios del último vídeo, bueno, del penúltimo, vale, porque el último fue el de la reacción al trailer de KOZ He estado leyendo justo el anterior, vale, que necesitaba un poco despejarme, tal y cual, tengo que decir que he dormido súper, súper bien, me habrá costado a las 11 y algo Vale, aunque me fui a la cama a las 10 y media, vale, lo típico, me pongo con el puto tizado de los cojones y he acabado a las 11 y algo Y me he levantado a las 10 y pico, 11, 10 y media creo que era, o sea que casi, eso pues casi, casi 12 horas dormidas, tú, necesitaba dormir mucho, descansar mucho, la mente, un poquito todo Pero bueno, ayer fue un día durete, la verdad, pasado igual, pero bueno, así es la vida amigos, así es la vida De hecho también estaba leyendo el comentario de una de las personas que me hizo una foto, o que hizo una foto conmigo, o bueno, con la que me encontré, vale, porque hubo varios Y no sé si este muchacho es el que vi en el día de los palomos o justamente el viernes, pero bueno Nada, estaba antes jugando, simplemente por calentar un poco las manos y tal, y joder, si lo se lo grabo, ¿por qué? Porque me he pegado un 7-1 Con Cali, con Smoke, literalmente, me dice el guiri del equipo, que era medio ruso, y dice, Cali, you are crazy Me dice, Cali, tú estás loco, tú estás loco, literal, eh, o sea Claro, estaba jugando pues eso, un poquito así, pues XD, ¿no? Pero me salía todo, la verdad, lo típico, ¿no? De que, lo típico me pasa a mí De que no grabas, te sale todo, te pones a grabar, haces cualquier cosa básica y no te sale tampoco, pero bueno Vamos a jugar con un castle, 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 vamos a coger uno, uno con cinco, aunque no es de mis miras favoritas Poner un ángulo, está bien esta, y yo creo que está también, la verdad Y gente, la verdad es que ayer, joder, ayer me necesitaba, aunque sea ese vídeo ahí, ¿sabes? En plan, ese vídeo charlando, aunque sea yo solo ¿Sabes? Pero, pero muchas veces, joder, muchas veces no, siempre, cuando hablo es como si alguien me escuchara de verdad ¿Sabes? Como, joder, es un vídeo, sé que es cierto que es un vídeo y obviamente vosotros no lo veis O no lo, si no lo veis, escucháis hasta que yo lo publico, matriamente cuando me respondéis, pues yo ya he podido sentirme mejor, peor, igual, etc ¿Vale? Entonces no es lo mismo que si estuve hablando con alguien, ¿vale? Pero yo casi que me, me puse a hablar con vosotros y me gustó mucho, ¿vale? Hablar con vosotros, que estaba hablando yo solo, pero bueno, estaba contando mi puta vida y me sentí bastante aliviado, la verdad Pero bueno, hoy es otro día y al ser otro día vamos a hacer por cositas diferentes Toma mierda rotación que te he abierto con esa escopeta, tú, odio las huesos, que verdad Voy a morir, me cago, hombre, que pesado, madre del señor, madre de deus Es que no sé por qué le pongo gente láser a esta vaina, que si no le pongo láser abre mucho más, la verdad Pero bueno, ¿qué coño pasa aquí? Bueno, ya hemos abierto rotaciones, vamos a poner nosotros los castle, castle Vamos a poner dos castles aquí Uno aquí Porque realmente aquí ya no hacen falta, la verdad Antiguamente pues sí estaba muy bien, vamos a ponerlos justamente aquí Incluso aquí Mira, vamos a jugar aquí, va Ya que no he abierto esa rotación, vamos a ponerlo por aquí Me lo estoy inventando completamente, ¿vale? Estos castle Antiguamente se ponían aquí porque aquello estaba abierto, ¿vale? Pero bueno, ahora no será así Pues aquí esté Me la podría jugar haciendo esa, pero no voy a hacerlo Que sí que voy a hacer va a ser justamente de aquí Bueno, amigo, tengo... Ah, tengo cuatro, madre del señor Madre deus, puede pasar usted toda rotación, amigo Vamos a cerrar nosotros aquí Aunque solo sea un refuerzo ¿Cómo está este refuerzo de atrás? Sin hacer, vamos a ponerlo aquí Vale, vienen por cyber Cyber Es un poquito de volumen Wow, voy súper tarde, gente, voy muy tarde Vamos a ponerlo aquí No debería, no debería Pero bueno, así corto todo esto, ¿sabes? Espero que no haya nadie por allí Vale, viene alguien por aquí Es que podríamos cerrarla, sí Vale, pues bueno, ya que estamos aquí Let's go Mira, cuando le he pegado los dos porrazos Digo, vale, se habrá ido Digo, no, sigue disparando Pues digo, por favor Muy buena, amigo, muy buena Let's go La verdad es que no he hecho nada en toda la ronda Literalmente me he pasado Toda la ronda reforzando Es como un clip que me pasaron hace poco De un suscriptor Que se pasa literalmente Los 45 segundos de la ronda de preparación Más otros 30 reforzando ¿Vale? Poniendo cosas porque también era castle Y literalmente vamos abajo Tenemos una mirada Oh, no tenemos mirada, qué pena Es que un castle aquí Ah, voy a cogerme castle Va, ya que lo pillo Ya que lo pillo Eso es, literalmente se pasaba pues Toda la ronda de reforzando Para que luego coge y le mate un compañero También te digo que el muchacho Mató a una frost Que literalmente se puso Pues durante ese tiempo Que le estaba reforzando Y haciendo las cosas El otro se puso literalmente A pegarle disparos a unas botellas Todo el rato, ¿vale? ¿Qué hizo el chaval este Después de reforzar todo? Coge y lo mata ¿Y qué hace el compañero del otro? Lo remata este Digo, pues muy bien, hombre, muy bien ¿Y este ping? What? OMSur ¿Qué que me estáis cogejando? ¿Qué cojones? Eh, what? Literalmente Estaba jugando antes Y estaba jugando en una F normal O sea, en un server normal Vale, este igual lo queda abierto Vamos a hacer el refuerzo aquí Porque tengo este ping alto Bueno, todos, ¿eh? Todos tenemos el ping alto De hecho, uno se ha ido Uno de ellos Qué pena ha pasado, gente O sea, esto ha sido por server, ¿eh? Ha sido por servidor Vale, si este se queda aquí Me le pongo un castle arriba Pero como no se va a quedar Voy a cerrar Vale, vamos a cerrar Te vas a quedar aquí Vale, si ese se queda aquí Yo lo cierro aquí arriba Okidoki ¿Qué cojones es el servidor De OMSur, gente? Vamos a cerrar de todo, ¿vale? Para que la aliviste Lo más segura posible Vale, vamos a cerrar ya Se caso las dos de aquí Vamos a cerrar esta Y ya que vamos Como estáis viendo Como vamos a defender en garaje No, 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 no Vale, vale Vale, vale Como lo hemos visto La cabina jugando en garaje Justamente vamos a jugar Para ella, ¿vale? Vale, aquí solo pueden venir Por esta lateral De hecho voy a ponerme Justamente aquí OMSur Opa Están aquí ¿Y ahora no hay stairs? Voy a retroceder un poquito Vale Ojito que ese seguramente Es un sledge Puede tirar granaditas Vale, aguantamos Cabida se ha ido de allí No pasa absolutamente nada Estaba a tope Sí, estaba a tope Vamos a nosotros asegurar otra zona Todo bien, ¿verdad? ¿La gente está grabando bien? Yo creo que sí Perfecto Fíjate, se nos ha ido A reforzada trampilla, tío Algo tan básico Hemos trazo trampilla de aquí arriba De la libertad Sí, vale Vamos a ayudarle Van a abrir rotaciones ahora Vale, vamos a jugar un poco más atrás Garaje, ojito Qué pena tú Bueno, garage Garage No se veía, garage 6 garage Garage Ojito con esto al caerse Que no sé qué pasó por aquí Podría pegarle a todos los barrotes Somos tres para tres Uno garaje Un rodeo Buen ganas de Diré que hay una arriba Vamos a suponer Que queda arriba Se va a tirar ya Venga, tírate, perro Qué bien amigos, qué bien Justo me Pensaba que la que estaba en garage Era una as, gente Tal cual, eh Pues no El que estaba en garage Era una osa Por eso no me Al matarla He seguido holdeando allí Por si acaso Bueno, también te digo Hemos tenido muy buen timing De que justo cuando nosotros Nos hemos ido ¿Vale? El tío se ha puesto a dronear Justo la posición Donde estaba yo antes Es que ha ocurrido Que justo cuando yo me he ido Él ha dejado Bueno, cuando yo me he ido La estaba droneando Y cuando yo justamente Iba a volver a la misma zona Él ha dejado de dronear Y justamente por eso Se ha tirado mirando Hacia el ascensor Elevator, ¿sabes? Hacia el elevator Elevator Por cierto, me ha jodido Y mucho el tema De que retrasarán la temporada Bastante, la verdad Pues tenía mis planes Ya he hecho Para la nueva SIS Y son tal y cual Y de repente ¡Pum! Retrasada Amigo, pues muy bien Muy bien Bueno, me tomamos bastante bien Eso sí, el pin este No lo entiendo La verdad De hecho voy a poner Algún tweet OMSUR Es que no sé Que es OMSUR La verdad No lo sé Voy a reforzar un momento Porque tardo mil años En reforzar Pero bueno Vamos a poner De primeras Hola amigo Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, sí, sí Refuerza, refuerza Refuerza amigo Refuerza Iba a reforzar Y yo poner la cámara Para aquí Voy a ponerle Lo más a la derecha Posible la cámara ¿Vale? Para que cuando explote O sea, cuando me la quieran tirar Que no destruyan Esa de aquí ¿Vale? Vale Vamos a reforzar también Esta Vamos a hacernos aquí fuerte Oye, el momento viene Dos de dos rondas En defensa ganada Y choquei Por cierto, gente No lo he dicho Se me ha olvidado Hoy a las 8 de la tarde Hora española Vamos a estar en directo Viendo las conferencias De nuevos videojuegos Y todo eso ¿Vale? Que hay nuevas conferencias Toda esta semana Creo que va a haber conferencias Casi todos los días Y eso A las 8 de la tarde Hora española Horario Z ¿Vale? Vamos a estar con todo eso Así que pues Os animo a que vengáis A ver qué nuevos juegos Tienen durante este año Y tal Trato sin reforzar ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, porque Huelen por reforzar de más No, han tenido que reforzar Arriba o algo Mierda Se lo he quitado el mute No, le he quitado algo No sé qué era ¿Qué coño voy a hacer ahora? Aquí podría poner un ¡Cuzzle! ¡Cuzzle! Vale, ponemos esta aquí Alguien está peleando De forma manera invertida ¿Vale? Esperemos que haya reforzado Esta aquí ¿O la han sido ellos? Ha sido el balde Madre mía Ha pasado muy sencillo De mi cabeza Ha apachado Mucho chiquito De mi cabeza Vamos a poner esta puerta Aquí Que no la he puesto Al final ¿Verdad? ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡A cul! Vale, algo Salgo Se han cargado De arriba Voy a poner esto aquí Bien para que No sé que Se recorra Bueno Esa misma Vale Puertas cerradas En principio Vale Está mirando hacia arriba Bastante bien Vale Me quedó una puerta Vale, gente Esta puerta me la voy a quedar Porque de momento Pues bueno Ya que he dicho Que voy a jugar con Cáser Oh, se han cargado de arriba 3, 4 Lo bueno es que tenemos Esas rotaciones ahí Son bastante buenas Qué bien Pues si era de abajo Pa-pa-param-pum El principio de arriba No me debería abrir Qué bueno, amigo Vale, de momento Bastante bien, eh Mi compa ahí Bastante bien O sea, me había hecho Ver al copa No era el coche Simplemente No hay nada, amigo Ah, joder Es que encima Ya ves tú O sea, el venir perfecto O sea, se puede ir del punto Puede escalar por las trampillas Vale Pero puedo jugar ahí Normalmente La última de los Minsters Ok Hola Hey Estoy por citar los Cáser De aquí Y ponerlo otra vez Vamos a poner Oh, qué pena Tío Pensaba que se iba de izquierda A ver ¿Qué es lo que ha hecho? Ah, no ha cogido Nada, ha sido buena Le ha hecho el último bien Ha hecho el tío Por mucho pena ¿Lo tiene a la derecha? ¿Este lo sabe? No Vale, menos mal Sí que le he pegado Vale, vale Uh, hosky-dosky, amigo Hosky-dosky Ah, mira, tiene el amuleto del Mesh J De la MJ La Mary Jane, tú Mary Jane, Mary Jane Qué bien, amigo Muy bien La verdad es que es un poco fail esta ronda No ha hecho nada Bueno, es que Y podría haberle trolleado más Con Quitaba otro referente Lo podría poner ahí ¿Sabes? Ya sí que no podía pasar por ahí Vale Última ronda En eso espero En esta partida Vamos a coger una O sea, va Hace mucho que no la utilizo Pero Vamos a ver qué tal Eh, lásercito ¿Cómo tengo que estar aquí puesto? Está bien yo creo Botes o Claymore Eh, ojalá estén abajo La verdad, ojalá estén abajo defendiendo Aunque van a estar arriba del todo Vale, si están arriba del todo Me cojo los humos, ¿vale? En lugar de Perfecto, tengo los humos puestos Perfecto Vale Sí, igual voy a coger los humos igualmente, gente Voy a cogerlos Igualmente Estoy grabando, ¿verdad? Sí Es que justo estaba viendo aquí Eh, el vídeo de antes Bueno, estaba viendo los comentarios Y hay algunos que obviamente ponéis los Eh Igual que hay muchachos Este Soy yo en el minuto tal Y voy al minuto Y pues eso Estaba viendo justamente el vídeo Y digo Uy, tengo la cámara parada Pero no es porque es la cámara de allá Del vídeo, vaya Cositas Cositicas Pero me la paso muy bien grabando Gente, me la paso muy bien grabando La verdad De vez en cuando Necesito un poco despejarme Aunque no diga realmente nada Tal, ¿sabes? Solamente con el hablar Y ciertas cosillas Como Bien, ¿sabes? Me viene perfecto Vale, pues Están arribita del todo Eh Tienen un mozi Vale Vamos a salir por Por ahí no Vamos a salir por Por acceso Vamos a salir por aquí Sí, vamos a salir por aquí No, 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 no Vamos a salir por aquí Me pongo las ventanas Y si hay suerte Bueno, vale Con suerte No hay nadie No hay nadie principal Vamos a esperar eso Vamos, cojente Lo siento Vale Toma Bim Espera que suban estos primeros Eh Me cae tu, guys Se ha roto ¿Por qué se ha roto eso? Bueno Vamos a obviarlo Un poquito Que me pueden hacer Un wallruncito Para aquí ahora Mira, pues Principal Derecho es lo primero Que va a pasar Vamos a ir Vaya, no creo que haya La verdad y principal Tiene agua no ping Go, go, van No quiero Atrescarme Pero me apetece Mucho Tirarle la boca Tira me hace cuatro perros Las son ping Vigen de bombas ¿Qué? Ya hay sin ping No ping Chao Que fucking Retiado No dejaba moverse What the fuck No dejaba que se moviese Tú Que buena partida Me ha gustado Digo Tíramelo hace cuatro perros No tengo ningún tipo De miedo Tíramelo Estoy aquí, chaval Qué grande Un placer, gente Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes